Ya está la voz La voz Gracias. Sí, pero lo voy a dirigir. ¿Quién? ¿No queda de rato? No queda de rato. ¿Está viendo? No. ¿Y quién lo firmó? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya voy a hacer este... Después que va a prender la chispa. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. 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 de familias, porque tú siempre nos has dado todo, porque tú siempre escuchas nuestras oraciones, nuestras escritas. Gracias, Cristo, de los milagros, en esta noche, de guardada esta sagrada imagen del Señor de los milagros de la familia, San Juan Pacífico. Te ramos muchas bendiciones a todos los fieles y a todos los presentes. Mi corazón está acompañando a nuestro viejo, a nuestro pasareno, que siempre nos proteja de tu mano, medio de nuestros niños, nuestros padres, amores, nuestros hermanos y todos nuestros familiares. Gracias a todos los amigos, para los amigos de San Juan Pacífico. Para Nuestra Madre, la Virgen de las Nubes, en esta noche, en esta noche muy especial, por mi hijo. Pedimos a ti, madres orgullosas, siempre nos protejas de todo mal, siempre nos cuides como miraste a Jesús. Cuidamos siempre, especialmente a los niños, a nuestros abuelos, a nuestros matines, a los ancianos que están en la calle. Para ti, señor de los milagros, en esta guardada, dos mil veintidós. Montaño. ¡Gracias! 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 por todos aquellos que siguen luchando y batallando con una buena sanidad darles fortaleza, darles fe mucho consuelo para que sigan hoy a nuestro amor de los hijos con mucha cariño en este homenaje para ti Cristo Moreno Amén Amén Solamente una palabra solamente una oración cuando llegue a tu presencia no sé qué oye No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la lleno ganar Solamente una palabra, si es quien me da voz Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser eso, mucho mejor Solo déjame mirarme cara a cara Y me muerde como niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque soy viejo al maestro de la cara Y hasta ahora en mi encuentro en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin cara Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque soy viejo al maestro de la cara Y que soy aquí de tus pies agradeciéndote con todo No No ¡Gracias! 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 una presión cuando llegue a tu presencia tu señor no me importa el lugar de la mesa me deja sentar o el color de mi corona si la llego a ganar solamente una palabra si es que aún en cada voz y si no me articula tu presencia yo te quiero hacer preguntar solo una petición y si puedes ser sola un momento de todo solo déjame mirarte en la paz aunque caiga mi amigo en tu mirada cuando caiga desde el suelo te gloro suicida el viento aunque seguire mirando mi pared cuando caiga cuando caiga el viento se me brilla déjame verlo en el suelo tus heridas y que pase y que pase el ocho tiempo y que nadie me lo impida esperando mi pared lo impida mi pared lo impida no lo impida ¡Gracias! Sí, ahí ya... ¿Viste atrás? Hay que ayudar atrás, ¿no? Segunda ¡Lleva a mamá! ¡Llévalo! ¡Lleva a mamá! A nuestra madre, la Virgen de las Cumbres, se nos dio una gran especial para ella. Gracias, Madre. Gracias por enseñarnos a amar a nuestros hijos y a nuestros padres a cuidar de ellos. ¡Ah, para los dos lados, para allá! ¡A mis dos lados! ¡Lleva a mamá! ¡Lleva a mamá! ¡Ni se Suchador! Si ella hubiese dicho que lo ignorado o dilatado El enuncio de tu arte engaño En cambio que yo declaro Se hizo nuestra paz De un rato perfecto y de fe Que quiero ser como ella Y amarte aunque duela Se ospina el camino con la cruz Dame la fe Señor La fe de María Amén 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡No va a dar muerte! ¡Vamos! ¡Unos! ¡No! 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 Gracias. ¡No! ¡No! Le mando un poco de cargue. Gracias. 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 En la tarde, se enamoran los ojos 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 Por ejemplo, que aprendamos de ella, amar a cada uno de nosotros, de nuestras familias, a cuidar de nuestras familias, especialmente de nuestros niños desvalidos, de nuestros ancianos. De que seamos más seres humanos, sigamos siendo solidarios por aquellos que nos necesitan. Gracias. Gracias. Para María, para María, para María. María, es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. Gracias. 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 Para María, para María, traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Gracias. ¡Gracias! Señor, no me importa en qué lugar Donde la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una bendición Y si puedes ser sola Mucho mejor Para ti Solo déjame mirarte para acá Y perderme como un niño en tu mirada Y me pase mucho tiempo Y que nadie me diga nada Porque estoy viendo al registro Caracal Desajude mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Solo déjame mirarte cara a cara Mirarte a los ojos Y pedirte perdón Por todas nuestras ofensas Te animas en los ojos Pedido que me perdones Que me proteges Me cuides a toda la familia Del Perú y del mundo entero Especialmente a la familia Zamamba Surdo en esta guardada Muchas bendiciones Derrame en este hogar Aburto Aburto Así Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte De cara a cara Aunque caiga derretido En tu mirada Derrotado y desde el suelo Tembloroso y sin aliento Aunque seguiré mirando Mi pareja nuestro Déjame llorar Déjame llorar Pegar Tus heridas Déjame llorar Pegar De rodillas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impide Que nadie me lo impide Que nadie me lo impide Yo me lo impide Quiero vivir Que nadie me lo impide Quiero vivir Porque mundo me lo impide Porque mundo me lo impide Porizer Amad Quiero vivir Y que te quiero ver Que luego iría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!